Bueno, eso se llama carisma, hermano. Ah, y eso ni se compra, ni se vende. Déjeme la música que quiero decir algo. Porque hay un champú por ahí que se llama Radofsky. Para todo tipo de cabello. Yo lo usé. Yo lo usé. Chico, usted no puede, Capier Radofsky, medirse con el carisma, el liderazgo del presidente Hugo, Rafael, Chávez, Fría. No puede. Simplemente no puede. Ni queriendo. Chico, el pueblo mandando al presidente a reposarse. Yo creo que esto es único. Esto es único. Como fue único, el 13 de abril, donde por la primera vez en la historia contemporánea, un pueblo sale y coloca, y coloca, ya están llegando las respuestas, ¿no? Ya están llegando las respuestas. A nuestra constitución y al cuadro de Bolívar, que hasta el 12 de abril tuvieron, ¿saben dónde? En el baño. En el baño. Y ahí siguen llegando. Vamos a ver estas respuestas que siguen ahí. Arroba Barreto Piso Robo. Dice, a muchacho pabobo. Inconscientemente sabe que a perder el 7 de octubre. Otro ahí. Arroba José Juan Piso Vivas. Nos sentimos orgullosos de usted, comandante. Seguimos luchando, venceremos. Y le dice al otro, a muchacho, a muchacho pabobo. Rapidito. Otro. La gata lisa. El majunches pura morisqueta. A muchacho pabobo. Nos pueden escribir a través de nuestras cuentas, twitter, arroba BTV Canal 8 y arroba MAPerezPirela con ese hashtag, a muchacho pabobo. Están llegando, están llegando. Bueno, vamos rápidamente al primer segmento, puntos de vista. Y es que recordemos que una imagen y un video, desde el mismo momento en que se capturan, tienen ya un punto de vista. No me vengan a decir que son neutrales. Y comenzamos rápidamente con el primer.